En otras noticias, la policía de Magangue capturó a una persona que minutos antes había robado un celular. Unidades adscritas a la estación de policía de Magangue capturaron ayer en horas de la madrugada a un sujeto que minutos antes se había robado con cuchillo en mano un celular. Los hechos se presentaron cerca de las 2 de la madrugada cuando miembros del cuadrante número 2 se encontraban realizando labores de registro y control en el barrio Olaya Herrera, a la altura del establecimiento de razón social Liverpool. En ese momento, los policías escucharon voces de auxilio de un ciudadano, quienes acercándose a la patrulla manifestó que lo acababan de despojar de unas de sus pertenencias y que el sujeto se dirigía hacia el barrio Recreo. De forma inmediata, la patrulla se dirigió en compañía de los afectados, logrando visualizar al sujeto, quien fue señalado por la persona hurtada. Esta persona, al notar la presencia policial, emprendió la huida, pero fue interceptado y se logró dar captura cuando intentó saltar una pared para ingresar a una residencia causando selecciones en su rostro y en diferentes partes de su cuerpo. Al delincuente, al practicarle un registro de control voluntario, le fue hallado en su poder un celular y un arma blanca tipo cuchillo. El ladrón capturado responde al nombre de Steven Caballero Arenilla, de 20 años de edad, natural y residente en esta ciudad en el barrio Versalles, quien fue llevado de forma inmediata a la estación de policía para su respectiva judicialización y ser dejado a disposición de las autoridades competentes. ¡Gracias!